Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Crash Team Racing. Bienvenidos, yo soy Matsuyun o Matsudi y vamos a continuar con la serie chicos. Estamos en el modo arcade, estamos haciendo los torneos en nivel fácil, la primera ronda. Ahora vamos a elegir al señor que todos quieren, al señor Crash Bandicoot. Ya elegimos al siguiente, al personaje que ustedes quieran. Vamos a seguir con el torneo de Cristal. Inizamos con Crash señores y no se olviden dejar en los comentarios su personaje para continuar. A muchos les gustan diferentes personajes. A mi hermano por ejemplo le gusta Coco Bandicoot, su hermana de Crash. Y a mi hijo se va a jugar con Pura como vieron en el capítulo anterior. A los Coco 6 les gusta jugar con otros personajes. Obvio no creo que les guste jugar con el cabezón ese de Capitán Nitro o como se llame. Pero supongo que les gustará también. A uno le gusta el Capodrilo o ese señor Dingo, Bingo o como se llame. No me acuerdo el nombre. Toma ya, dice. De nada no eres español, dice este joven. Vamos, vamos, algo mejor, algo mejor. Es el nivel donde peculas contra el enemigo. Comen yo, como... el primer jefe de nueva aventura, eh. A ver, cómete a Coco. Lo siento hermanita, pero tenía que hacer algo. ¿Qué te pasa a ti señor? Señor, ¿te vas a hablar de mí o de dejarlo austera? No sé si he sido yo el que ha dejado eso. No lo creo. Vamos, vamos... Percota... Ajá, el capitanismo está de mí También te como. Vamos a comer esto porque... Vamos a comer, digo, y no como nada Uh... No, lo dejé muy antes Oh, me acuerdo que me dio Cuando estaba comiendo la frutita Pero bueno, apenas comí la frutita porque Si no hubiese quitado los 5 Que me dio... los 5 frutitas la bomba que me diga, miren, los dos están aquí, dos señores amarillos Uy, no, la corte la bomba, pero, no, no le diría a nadie, eh jaja, te quité, era mía, era mía, te agarré bien, se la comió, cojo me quiere comer, eso digo ay, no comí nada está atrás de mí, eh me va a alcanzar, señores, eh ahí está, oh, primer puesto, no esperaba eso, eh primera vez, la segunda vuelta le di más lenta, ¿por qué? ¿por qué? no me acuerdo, no sé por qué no es porque no agarré muchos turbos, pero debe ser, eh iniciamos bien la copa aquí, señores la, en los tubos de Roo el señor Roo, Roo, que se ve loquito ese que sale el perrito loco creo y comenzamos bien la copa cristal, eh estamos en primer puestos con el puntaje más alto vamos ahí iniciamos la segunda copa la segunda pista el que le dio un dingo, allá me acuerdo creo que se llama el lobito, el lobito de ella y recuerden que también, con esta serie también está saliendo la serie de del Yoshi, del Yoshi World World que hace tiempo hicimos una serie con Dalí y lo estamos volviendo hacer así que, apoyo también por ahí, eh es una serie que estamos iniciando, no estamos continuando no estamos jugando, estamos jugando de cero porque la nación se había perdido, así que ahí va a tener otro juguito, eh todas las nadas muy grandes de lanzarle, de lanzarle este ese misil uh, uh, uh no le cayó, parece la gana no manches aunque me olvide que aquí no, no, los misiles no son totalmente perseguidores, sino que se dirigen por se dirigen y pueden chocar con algo creo que en Mario Kart también es algo parecido las comparaciones con Mario Kart siempre son con este juego, eh ¿saben por qué salió después de este juego? o algo así creo ay no no puedo usar el objeto no que mal, eh ahora si, ahora si se fregaron ahora si, ahora si se fregaron a mí ¿a dónde se fregaron a Thanos? freganme a Thanos un cosí, casi me agarré el dadito ese uy no, debió usarlo jajaja salí volando, ¿vieron? o sea no ni siquiera caí ni siquiera salí tan, tan lejos, eh ah, cómetela, coco uy, pete, pete me pareció ver un, un cubo de explosivo ahí ay, siempre esa cosa, siempre me tiene que chocar esos enemigos, eh oye, tu señor y usted señor, ¿por qué es el trascendente mío? ay no, siquiera se lo comió espera que se lo comiera no, no, va a ganar, no, no tú no me ganas señor, tú no me ganas otra vez, no, 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 coco me va a ganar, no coco espera, coco coco no me ganes coco no manches, coco me ganó bueno perdimos el reto de de haber puesto todas las pistas, eh eso me pasa por usarlo muy cerca tenía la victoria, hubiese esperado un poquito y lo hubiese lanzado después pero por usarlo tan cerca me he confiado chicos, eh, no se confíen jajaja, estamos primero puesto todavía por el puntaje, pero veremos qué pasa después Tercera pista y estamos en nivel fácil, luchando hasta segundo lugar, eh eso, de hecho que no era la otra vez estaba mucho mejor, eh vamos, primer puesto, ok ganamos el primer puesto ahora aseguremos el primer puesto la copita por lo menos creo que sí que coco me había quitado bueno, es parte, es parte del juego, eh además ha sido divertido hacer esos truquitos no sería un poco monótono ganarme, sacarte una ventaja y al final, uh jajaja señor, gota eso, gota eso, gota eso y explotó, eh, jajaja ahí se puede hacer el mini turbo, pero aún no me siento preparado para hacer mini turbo en esas partes, eh, tengo miedo a caerme ya cuando agarre más confianza se lo voy a caer, oh, hay que comer eso por qué importa ojo, justo lo usé usé como modo de defensa el el cubo de TNT a ver, ojalá toma alguien ojalá le toma alguien se lo comió se puede desaparecerla, pero eso es mi turbo ajá, está bien, eh le ganó, le ganó no, le gané, eh el cubo de Coco Coco, lo vas al mismo que tú bien dejamos algo bueno aquí una vuelta, una vuelta, te vamos a mandar a Coco no no lo lanzas así, déjalo atrás total uy, que a las da, 0 pero no lo lancé bien ok, tranquilo no voy a parar, no, no manches uy, eso ¿dónde está Coco? la aplastaron, la aplastaron, la aplastaron la aplastaron, la aplastaron la aplastaron, la aplastaron tengo potencia, tengo potencia maladasas jajaja, dije ya perdí, eh déjeme caer en el puente por eso no me gusta ese puente para nada me ganamos en primer lugar nada más que Coco la aplastó el este, el ese del tren, ese vagón del tren si no, no estaríamos en primer puesto, eh ganamos bien, bien esa pista bueno, lo bueno es divertirse, eh 24 puntos arriba de Coco, no nos va a ganar obviamente estamos a 6 puntos de ella puede que sí, eh tenemos que estar bien alejados de Coco para que nos gane o sea, estar ella primero y otros dos puestos más abajo, terceros como digo, dos puestos más abajo pero, lo dudo, lo dudo si ella me gana aún puedo ganar la compa, eh como estoy sufriendo en el nivel fácil, no puede ser jeje, vamos ahí vamos a la única pista de aquí si me atacó con no me alcances, hermana somos familia, somos familia no me alcances, por favor ahí lo atajo ya, pero no alcanzó está muy lejos de mí vamos, vamos, son mini turbos está bien, ¿cómo es esa? vamos con cuidado, ¿eh? dejemos los vasos ahí vamos tengo que dominar los mini turbos tengo que conocer bien las pistas para eso, eh de una vuelta menos de 50 segundos algo bueno, algo bueno, algo bueno vamos, deja cositas, deja cositas hacemos una vuelta no, eso es mío, eso es mío, yo deje eso, ¿verdad? esos son los mini turbos, eh vamos, mini turbos full mini turbos, full mini turbos uuuh uuuh uuuh, casi empieza, ¿eh? arreglar la nación de los mini turbos ahí, pero por estar maniobrando bien opa vamos yo solo estoy dejando mis botellas por ahí a la ocasión de vuelta voy a tener que esquivarlo de eso mismo y se me va a complicar un poco menos que hay en la pise, eh Coco pisen las botellitas, por favor Coco sigue atrás mío, pero está bastante lejos no, ella está alejada de los demás pero en sí está bastante lejos de mí vamos, hola la pista vamos, mini turbos uuuh, uuuh, ¿por qué ves eso? creo que el tubito me ganó en la inercia, eh si, me ganó la inercia ahí, eh jaja y por lo menos tenemos la ventaja la ventaja de la pista y podemos manejarnos bien, eh voy a dejar mis cosas ahí por a gusto ¿cómo se sabe? uuuhuy y primer puesto chicos vamos a ir con Crash la última pista la pasamos mal la pasamos mal porque nos reventó ese ese, ese TNT, ese TNT verde ese nitro, ese nitro aunque chicos, primer lugar aquí en esta copa Coco ha tratado de alcanzarnos no ha alcanzado, no ha podido derrotar a la comunidad esos seis puntos son ahí, aquí en la pista cloaca ¿cómo se llama en inglés? debe ser un nombre más bonito supongo y posiciones finales con 33 puntos 24 puntos Coco, bueno aquí nos sacamos 36 puntos nos perdimos tres puntitos pero igual sacamos la estrellita ganamos la copa de aquí de este, de esta de esta, del torneo cristal y bueno, como ganamos también aquí Crash en primer lugar este es la novia de Crash no sé si Silvio es creo que sí pero como cuando gana Crash, sale esa señorita creo que cada uno tiene su animadora, eh no sé si es la misma que se cambie de ropa o de todo Crash con su baile o es una chica por cada personaje bueno, esta Crash, está también sobre puesto Coco, lo bendigo y también está el señor Nitro Cortex me acuerdo su nombre pues ya nos dejamos el capítulo este, este torneo, este torneo cristal de Crash Team Racing y nos vemos en el próximo capítulo dejen un like, un poquito comentario si les gustó y nos vemos bueno, te lo metieron bueno, te lo metieron bueno, si les gustó dejen un like, un poquito comentario se los agradecería mucho, yo soy Matsuyul y nos vemos en un próximo torneo de Crash Team Racing hasta la próxima, adiós y 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